El director del Cubo de la Música ha expuesto los actos previstos para 2020 que se celebrarán en Algeciras con motivo del año Regino Martínez. El próximo 4 de febrero, Amigos de la Música de Algeciras conmemorará el 175 aniversario del nacimiento del violonista y compositor algecireño y para ello, la entidad ha elaborado una amplia programación cultural en torno a este insigne músico del siglo XIX con exposiciones, conciertos y conferencias que se realizarán en su sede. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Andaluce, ha felicitado a Juan Carlos Ocaña y a todo su equipo por el compromiso constante y decidido de trabajar para conseguir que Algeciras se sitúe entre las primeras ciudades andaluzas a nivel musical. Cabe destacar que en el Cubo de la Música se realizan cursos, exposiciones, conferencias, encuentros y reuniones de esta agrupación, siendo además punto de información y conexión con otras orquestas que llevan a cabo actividades en la provincia.